Y estoy seguro que hoy día vamos a complementar el contenido de una manera didáctica y sobre todo orientada hacia los proyectos. Es un poco la idea del conversatorio. Y para empezar, antes de ceder la palabra Nelson, quien nos va a ilustrar seguro con todo el conocimiento que tiene, quisiera hacer una breve introducción sobre el tema de las habilidades blandas en el mundo de la construcción y en el mundo de los proyectos de ingeniería en general. A través de TEDI tenemos una comunidad bastante grande que nos sigue y que participa acuciosamente de los cursos que se dictan y que me acompaña también en algunos cursos que dicto aquí en TEDI. Y a través de ellos me puedo dar cuenta del entusiasmo y del énfasis que tienen, no solamente por formarse técnicamente, sino también por desarrollar todo este mundo de las habilidades blandas, sobre todo porque somos conscientes, creo todos los que estamos aquí, de la gran importancia que tienen en nuestro desarrollo personal y profesional. Porque vamos ligados de alguna manera. Lo personal va ligado con lo profesional. No existe, desde mi punto de vista, esa esquizofrenia de decir que soy una buena persona, pero soy un mal profesional o al revés. Todo está siempre ligado y de alguna manera el equilibrio emocional que podamos tener en nuestra vida personal, de alguna manera también la llevamos en nuestra vida profesional. Porque como siempre lo hemos conversado, nosotros cuando terminamos nuestra formación técnica en la universidad, me refiero a los ingenieros, a los arquitectos, y en general a la mayor parte de carreras, por no decirlo a todos, siempre se nos contrata o recurren a nuestros servicios profesionales, indistintamente del trabajo que realicemos, por nuestros conocimientos técnicos, por todo aquello que hemos desarrollado en la universidad, porque de alguna manera todavía no tenemos la suficiente experiencia. Pero conforme el tiempo va pasando y conforme vamos generando desarrollo profesional y aumentando las responsabilidades, ya se nos contrata esencialmente para solucionar problemas. Los directivos, en general, solucionan problemas todos los días, dependiendo el tipo de de magnitud y hablando en general de los proyectos, y solucionamos problemas que necesariamente tienen un componente técnico, que obviamente lo sabemos resolver o lo resuelve nuestro equipo, pero la solución extendida de ese problema involucra, ¿qué cosa? Conversar, negociar, comunicar. ¿Con quién? Con personas. ¿Con quiénes? Primero con nuestro equipo. Luego, de repente con los jefes, con los dueños del proyecto, con los clientes del proyecto, con los gerentes, o por último, hasta con personas de la misma empresa, a quienes tienes que convencer, persuadir, para que la solución que tú planteas puedas llevarla a cabo. En un entorno hoy día tan competitivo, tan lleno de incertidumbre, de cambios constantes, tan globalizados, la interacción humana juega un día un papel mucho más importante que antes, porque recuerda que todo lo que se puede automatizar, en algún momento se va a hacer. Y si tu trabajo no se diferencia de lo que hace una máquina, pues vas a ser reemplazado en un futuro. Eso es un poco la tendencia. Y en esa misma línea te quiero dar algunos datos, ¿no? No sé si sabías que, por ejemplo, el 86%, según Aptitus, que es una empresa que se encarga de todo este tema de reclutamiento o temas laborales, menciona que el 86% de las personas que renuncian a sus empleos, lo hacen por un mal clima laboral generado por los jefes. ¿No? Mira, estamos hablando de casi 9 de 10 personas renuncian por ese tema. Dos datos más importantes. No sé si sabías, según un estudio de la Universidad de Harvard, en asociación con Stanford Research, que son institutos de investigación americanos, esta información es el año 2019, a través de la revista América Economía, mencionan que el 85% del éxito de un ingeniero va a estar ligado a las habilidades blandas. Tremendo dato. Mira que todos los datos que te estoy dando están superando el 80-90%. Y ya el último, nada más, el tercero, el trío. Forbes, hace unos años, una revista de negocios bastante importante a nivel mundial, mencionaba también que el 94% de los ascensos que se dan en las profesiones técnicas, que obviamente nos incluyen a nosotros o a la comunidad que estamos aquí, ascienden basados en el desarrollo de sus habilidades blandas. Entonces, todo este mundo de las habilidades blandas, o todas estas, digamos, referencias que te vengo dando, estoy seguro que en el fondo tú ya las tienes claras, las estás, les estás dando vuelta. Esa es la razón por la que estás aquí. Tenemos una audiencia de casi 200 personas por el Zoom y me imagino por el Facebook ahí hay más. Es precisamente eso. Y no, digamos, hay que lucubrar grandes cosas para poder descubrir o fomentar el tema de las habilidades blandas. Desde mi perspectiva, seguro Nelson nos ilustrará un poco más desde su óptica, esto tiene que ver también con el autoconocimiento, con esa capacidad que siempre probablemente me escuchen repetirla y que hoy día seguro Nelson también de alguna forma nos dará su perspectiva. Es un poco aprender a conocerse, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo desarrolla las habilidades blandas? Pues, mi opinión, para mí, conócete un poquito más para que puedas descubrir, ¿no? Los temas en los cuales tú tienes ciertos comportamientos que son buenos, que son tus fortalezas y a partir de ahí anclarlas, ¿no? Anclarlas para determinar qué cosas también son las que te hacen falta mejorar. Ahora, entrando ya un poco en el tema de los proyectos, normalmente uno en los proyectos de construcción y los proyectos de ingeniería en general, siempre está sometido a mucho estrés y a mucha presión y a muchos inconvenientes que se dan todos los días. Quienes estamos aquí en el mundo de la construcción, en el mundo de los proyectos de ingeniería, sabemos que presupuestar es una ciencia y un arte, no solamente es una ciencia, también es un arte, porque muchas veces ustedes seguro habrán vivido experiencias donde el presupuesto no estaba ajustado o no se acomodaba o salían las famosas adicionales, ¿no? Producto muchas veces no sólo de un problema de presupuesto, sino producto de factores que no fueron considerados. Eso sumado a nuestro famoso equilibrio de proyecto, ¿no? Que es el cumplimiento del alcance, del presupuesto y del tiempo con la calidad que se necesita, pues nos genera una presión dado de que el proyecto tiene un tiempo limitado y tiene un costo limitado o un límite y probablemente a diferencia de cuando uno está en una empresa que genera recursos, ingresos de manera indeterminada en otro tipo de negocio, en el proyecto los ingenieros pues tenemos que cumplir esa meta, ¿no? Y cuando tenemos que cumplir esa meta a veces nos sesgamos en la operatividad, ¿no? En la operatividad, en el cronograma, en el presupuesto y sacamos el látigo, ¿no? Sacamos el látigo y comenzamos a dar duro a los operarios, bueno, sacar el látigo es un decir, creo que no lo hacen ninguno de ustedes ya en estas alturas, pero es lo que el enfoque nos lleva a eso, ¿no? A ese corto plazo, a esa inmediatez y nos, muchas veces nos sesgamos en el resultado. ¿Por qué? Porque tenemos esa presión del tiempo, el presupuesto, la calidad y los problemas que surgen, ¿no? Todos los días, todos los días. Yo siempre le contaba a veces conversando con algunos amigos ingenieros y también con algunos de ustedes en clase, que muchas veces cuando uno empieza un proyecto de construcción, la primera etapa pues es la más, digamos, la que fluye, ¿no? Las bases, uno tiene el cemento, el fierro, el agregado y uno a veces hasta se siente raro, ¿no? Porque no tiene problemas, pero todo es que empiecen ya a subir los muros y empieza el vaciado y empieza el lío de todos los días cuando estás a nivel operativo, obviamente, ¿no? Igual, como te decía, eso te somete a ciertas frustraciones, molestias, incomodidades, sesgos que te llevan quizás a resolver problemas constantemente. Constantemente estás resolviendo problemas, constantemente estás comunicando, constantemente estás liderando a tu equipo de alguna forma u otra. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a relaciones, a interacciones humanas, ¿para qué? Para lograr el objetivo que tienes que cumplir. Todos sabemos que las relaciones humanas no son perfectas, siempre juegan un papel importante las emociones, tema del cual también hablaremos hoy día. Y por último, para ir terminando esta breve introducción sobre la importancia de las habilidades blandas, mencionarles que hoy día también hablaremos sobre ciertas habilidades como la comunicación, de la cual vengo conversando, el trabajo en equipo, el liderazgo, y una que no por mencionarla al final deja de ser totalmente importante, la organización. ¿Cómo estás con la gestión de tu tiempo? ¿Cómo te organizas? Recuerda que en la misma línea que estamos hablando de un proyecto, si la cabeza no se organiza bien, si no gestiona bien su tiempo que va de la mano, probablemente arrastres a los demás en esa vorágine del desorden, ¿no? Te lo digo yo por experiencia, ¿no? A mí me ha pasado y lo más curioso era de que yo creía que era organizado, ¿no? O sea, por ser ingeniero yo pensaba que era súper organizado, pero llega el momento pues cuando ya tú tienes varios proyectos o varias personas a cargo y llegan puntos muertos que son originados básicamente y muchas veces por la falta de organización. Y eso se va volviendo más complejo conforme tú vayas aumentando tu rango directivo porque ya viene el otro punto importante, ¿no? Que tienes personas a tu cargo y con las personas a tu cargo hay que saber mandarlas, ¿no? Hay que saber decirles correctamente qué es lo que tienen que hacer porque muchas veces también comunicamos ineficientemente, ¿verdad? O sea, contratamos a alguien, alguien forma parte de nuestro equipo y simplemente asumimos que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces le decimos encárgate de tal cosa, pero no transmitimos el mensaje adecuado sobre si no nos preocupamos o por lo menos no comunicamos bien si la persona que trabaja con nosotros sabe lo que tiene que hacer, en qué momento tiene las condiciones para hacerlo y sobre todo si quiere hacerlo, ¿no? Porque una cosa es que te digan sí y otra cosa es que lo hagan y que lo hagan como a ti o como al equipo o al proyecto le conviene. Entonces, hecha esta introducción que espero nos ponga en contexto para empezar este conversatorio y poder asumir también sus, digamos, responder las consultas que ustedes ahí bien nos tienden a hacer porque entiendo que si estamos aquí en este contexto de dos de la tarde, quizás algunos recién almorzando, terminando de almorzar y les empieza a dar un poco de sueño, pues hay que conectarnos aquí con el conversatorio y hacer sus preguntas para que esto se haga más dinámico, más entretenido y sobre todo podamos llevarnos información valiosa y con el apoyo de Nelson, quien es un capo en estos temas, probablemente nos dé unas píldoras como para ponerlas en acción ya mismo en nuestra ejecución de nuestros proyectos. Así que vamos a empezar. Nelson, te deseo la palabra un poco para ir haciendo el ping-pong y nos cuentes un poco qué son las habilidades blandas, ¿no? ¿De qué se trata esto, de este mundo que tanto se habla, ¿no? Y que suena muy bonito, ¿no? Y como dicen por ahí, parece que de blandas a veces no tienen nada, ¿no? Porque cambiar uno mismo no siempre es fácil, ¿no? Porque a veces ni siquiera somos conscientes o queremos aceptar quiénes somos, ¿no? Hola Nelson, bienvenido. Buenas tardes, Oscar. Gracias, bienvenido. Bueno, a cada uno de ustedes que está, y a cada una de ustedes que está por aquí, me alegra que podamos unir de alguna manera a estas dos áreas, ¿no? El área, entre comillas, ¿no? Blanda, y el área, entre comillas, ¿no? Dura, de la ingeniería. Bien contento de estar acá, de conversar, y les cuento que he tenido la oportunidad en estos años de que estoy enfocado en desarrollo de habilidades blandas, de una u otra manera, relacionarme con profesionales como los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Algunos de los proyectos que he podido trabajar de desarrollo de habilidades blandas y directivas han sido con las empresas, algunas de las empresas de construcción más grandes del país, y ha sido el trabajo con ingenieros que dirigen proyectos justamente, uno de los principales proyectos de ingeniería que se han hecho en el país, y me ha dado esto la oportunidad, además de que yo tengo un pensamiento no de ingeniero, porque estudié ingeniería dos años de ingeniería de software, pero al final me fui a administración, pero la parte lógica lo tengo, entonces, de alguna manera he visto que puedo ayudar como a facilitar esta transición entre la parte muy lógica que como un perfil de ingenieros o de ingenieros o de arquitectos o arquitectas te tienen, que es de, pues, las cosas concretas, se tienen que entender, el resultado, el impacto, y cómo en ese flujo pueden insertarse mecanismos que suelen a veces presentarse de forma más abstracta, ¿no? Como la habilidad blanda, como el comunicarse, como el ya, pero el ser tú, pero es como esta parte tan abstracta a veces es difícil de ponerlo en concreto y que pueda ser de utilidad para el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es el ángulo que podemos tomar en el conversatorio, tratar de aterrizarlo mucho, y en ese intento de aterrizar, o en algunos de los comentarios iniciales que me gustaría hacer es que hay una lucha, esto, esta lucha se le llama en los servicios profesionales, que si bien construcción, pues, no, es un tangible, porque está construyendo, al final, de alguna manera, es un servicio, está gestionando un proyecto. Hay una lucha que se le conoce en inglés como el dilema entre el producir y el gerenciar, ¿no? Se le llama el producer and manager dilema, ¿no? Es como, ¿cómo yo lucho con esta parte de mí que quiere producir, 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 que quiere ejecutar, ejecutar, que tiene su tarea, que tiene sus pendientes? Y esta otra parte que pareciera que me empiezan a decir que es importante, que es gerenciar, que es liderar, que es inspirar, que es enseñar, que es gestionar al equipo, que es tratar de comprometer al equipo. Entonces, son dos actividades que consumen mucho tiempo y muchos de los profesionales tenemos una necesidad de logro, una necesidad de determinar lo que está en nuestra lista de pendientes. Entonces, yo tengo 10 cosas que hacer y me estás poniendo en esas 10 o 20 cosas una cosa más, que es sentarme, escuchar con calma, que es inspirar al resto, que es liderar, que es preguntarle cómo se siente, espérate, espérate, no, 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 no. Yo tengo acá mi lista y de por sí ya estoy complicado. Entonces, este dilema es un desafío constante en los profesionales, sobre todo cuando empiezan a ascender en su carrera. Cuando empiezan a ascender a puestos de liderazgo, se dan cuenta que la parte técnica no era lo único que estaba en juego, sino hay dos puntos importantes de habilidades. Uno es la parte técnica que se exige, se demanda, se necesita, se requiere y es como un requisito, ¿no? Pero la otra parte que uno empieza a desarrollar ya con el tiempo es el conocimiento del negocio, ¿no? Ya no solo el proyecto, sino el negocio, el conocimiento del sector y etcétera. Pero sobre eso está esta otra parte que es ya las habilidades blandas, ¿no? La forma más práctica de resumirlas, por lo que he escuchado en el sector de construcción, es, no sé si los que están aquí presentes lo han escuchado o las presentes lo han escuchado, que es don de gente, ¿no? Si es que tiene don de gente o no tiene don de gente. Y lo que ha pasado muchas veces es que hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Él es súper bueno, súper bueno técnicamente, pero no tiene don de gente. Tenemos que mirar hacia el ascenso a otra persona que lidere el proyecto. Y esto es bien interesante porque hay una frustración muy grande de profesionales que dicen, ¿por qué esta persona, que sabe menos que yo, me está liderando? Uy, yo manejo esto mucho mejor técnicamente, es más, veo que en las reuniones tiene dudas, yo soy el que va y lo salva, pero ¿por qué él es el que está liderando? Pues creo que la respuesta al final es habilidades blandas, ¿no? Es la capacidad de liderar, de comunicar, de inspirar, de hacer que las piezas se engranen para, como Francisco Valdós, un presidente general que escribió un libro y que le puso el título, haz que las cosas pasen, ¿no? Es porque quienes finalmente hacen que las cosas, no solo una tarea que tengo o una actividad, sino que es que el proyecto, que los objetivos del negocio, de la organización, se den. Entonces, si me preguntaras a mí, ¿qué es para mí las habilidades blandas? Pues son este componente transversal en todo lo que hacemos, las competencias personales e interpersonales que hacen posible el relacionamiento, la ejecución de la estrategia y la eficiencia personal, ¿no? Y cada, mientras más crecemos en nuestra vida profesional, más se demanda de nosotros este tipo de habilidades, y pues evidentemente, si por ahí nos está faltando, muchas veces puede terminar siendo un impedimento. Y les cuento que he hablado con varios gerentes de recursos humanos de empresas de construcción grandes y me dicen, me dio, me da un poco de, como de desazón no poder hacer que esta persona sea el líder de este proyecto mucho más grande, pero es que se exalta rápido, pero es que no se le puede decir las cosas porque se enoja rápido, o es que de repente no se hace entender bien, o es que de repente dice que lo va a hacer a las 4 y le entrega a las 5, entonces no lo pida, no puedo fiar en él, en cuestión de los tiempos. Todo esto tiene que ver con habilidades blandas y por eso es que me alegra mucho, digamos, que tengamos el chance de darle un espacio dentro de esta semana de actualización que tiene tan componentes muy profesionales en el sector, pero que con esto, pues, evidentemente vamos a complementarlo un poco y esperemos que sea de utilidad. Entonces, para mí, Oscar, este es un poco el contexto desde el que parto y desde ahí podemos ir avanzando, si te parece. Sí, Nelson, claro que sí. Quería comentarte a propósito de una pregunta que tenemos en el chat, de repente para ir cerrando el tema de las habilidades blandas, es que muchas veces también, justo en la línea de lo que tú conversas, uno mismo, a veces, las habilidades blandas, ejemplo, ¿no? La comunicación. Imagínate uno de nosotros como ingeniero que tenemos en esa misma línea que te hablaba de quizás solucionar un adicional que se ha presentado en una obra, ¿no? Pero ese adicional tienes que sustentarlo ante el directorio o ante el cliente, ¿no? Porque obviamente tienes que conseguir que te den ese dinero para que continúes con la obra, pero el hecho de no tener esa capacidad de comunicarte que tú la reconoces, te estresa, ¿verdad? O sea, te estresa porque ya estás un poco preocupado, de repente no estás preocupado en el contenido, sino en cómo te vas a sentir y eso te va desgastando, ¿verdad? O sea, eso de alguna manera creo que suele pasarnos a muchos de nosotros y ahí es donde a veces se encuentra la respuesta. Oye, hay que saber debilidad blanda, hay que conocer estos temas, no en un sentido quizás de buscar la perfección, pero sí por lo menos ir paso a paso y mejorando esto. Porque en un mundo como el que cuento y que tú lo has podido percibir desde la óptica de conversar con gerentes de recursos humanos, ahí fluye muchas veces el éxito de la carrera, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y creo que parte de la... Un componente con el que quiero empezar ya a entrar en detalle algunas de las competencias blandas más relevantes, digamos, entre ellas la comunicación, es entender que... Y yo creo que eso les va a gustar a ustedes, a cada uno de los presentes. Entender que todo, todo lo que vamos aprendiendo, vamos escuchando, vamos conociendo respecto a habilidades blandas, tiene que decantar en un cambio de conducta observable. Esta es una forma de resumir y de volver en concreto algo abstracto, ¿no? Entonces, ya, yo quiero desarrollar la comunicación. Pues es bien sencillo reflexionar sobre qué cambio de comportamiento visible, observable, vas a modificar. Una persona puede decir, mira, yo quiero mejorar mi comunicación. Ok, entonces, concretamente, ¿cuáles son dos cosas que tú no estás haciendo en tu día a día que quieres empezar a hacer? O, ¿cuáles son dos cosas que estás haciendo pero que quieres dejar de hacer? ¿Por qué? Porque yo creo que con todo el contenido que hay hoy día respecto a habilidades blandas, mira, inteligencia emocional, está en internet, está en LinkedIn, en los cursos, hay tanta información que a veces podemos caer en la idea de porque ya leímos un libro, porque ya vimos un curso, porque ya asistimos a un taller, entonces yo ya desarrollé mi habilidad. Evidentemente, hay muchos niveles porque un nivel es el conocimiento. cognitivamente yo entiendo que es la comunicación, pero lo que creo que debemos apuntar es a modificar nuestro comportamiento en relación a ciertos temas en particular. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que va a marcar la pauta, lo que va a marcar la diferencia. Entonces, pongo un ejemplo bien simple, que esto ya cada uno, y podemos ir conversando, va a ser distinto, pero hablando de que alguien pueda decir, oye, comunicación. Bueno, ¿cuál es un comportamiento que puede significar una mejoría en tu nivel de comunicación? Pues te analizas brevemente y viene el autoconocimiento que decías al inicio y me doy cuenta o me lo dicen que cuando alguien me da una recomendación y me empieza a hablar, yo estoy mirando a otro lugar. O ahora en Zoom yo estoy haciendo que escucho, pero estoy aquí escribiendo otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una conducta bien puntual que está impactando en la comunicación y en la confianza. ¿Por qué? Porque si yo te digo algo, pensemos a Jesús, a Vladimir, que nos acompaña, o a Fabiola, les estoy diciendo algo, pero yo percibo que no me estás escuchando, ya no te lo digo todo, porque internamente llevo a la conclusión de, ¿para qué le voy a decir? Y tampoco te voy a decir lo que estás haciendo, porque si lo llevamos al ambiente personal, no sé si a todos de repente les ha pasado que venga un amigo que de repente comió algo y se le quedó algo en el diente, ¿no? Y uno ve, pero no le dice, ¿no? Oye, o sea, hay que tener mucha confianza y aún así es un poco incómodo decirle, ¿no? Porque es como extraño, ahora imagínate ese en el campo profesional, decirle, oye, me parece, o tú estás haciendo algo más mientras yo te hablo. Es bien extraño y sería bueno que un líder, un jefe, nos lo diga, pero muchos de ellos saben qué van a hacer, van a pensar y decírselo a sí mismos, ah, qué feo, ah, ya no le voy a decir, ah, ya la prueba, y empiezan a tomar decisiones que tienen que ver con impacto de comunicación. Entonces, si quiero mejorar mi comunicación, en este caso, pues ahí tengo una conducta observable que yo puedo cambiar. Y ese cambio, bien simple, que en este caso es solo un ejemplo, pero hay muchos de los que vamos a ir hablando por cada habilidad, este comportamiento observable que yo modifico va a significar una mejora en mi capacidad de comunicación. Ahora voy un paso más atrás, qué tan fácil o difícil es hacerse en cambio. Va a depender, pero es bien difícil. ¿Y por qué es bien difícil? Y nada más quiero aquí complementar con un punto, porque es un hábito. Porque es un patrón de conducta. Y ya uso la palabra patrón, ya no solo digo conducta, digo patrón de conducta. ¿Qué significa un patrón de conducta? Un patrón de conducta es hacer algo sin que te des cuenta que lo estés haciendo o es hacer algo que aunque no lo quieras hacer, igual lo terminas haciendo. Un ejemplo muy simple es que tú dices no me voy a amargar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, y luego alguien viene y te dice algo de una forma que no te gusta y te enojas y luego dices pero ¿por qué reaccioné así? Bueno, porque tienes el patrón de ponerte a la defensiva, porque tienes el patrón de no aceptar la responsabilidad de las cosas que te reclaman. Y ese patrón sí tiene un ciclo de cambio del que podemos hablar, pero lo que quiero transmitir ahorita es que uno, tenemos que tener como meta hacer un cambio en ciertos comportamientos que representen una mejora de la habilidad. número dos, entender que esos patrones de conducta no se van a cambiar fácilmente y que es un proceso y que este proceso viene y esto yo sé que suena un poco extraño cuando lo digo por primera vez, pero viene de nuestra niñez, de nuestra infancia, que son patrones que han sido adquiridos debido a experiencias muy intensas en nuestra vida que hacen que no se nos haga fácil decir lo que pensamos, que se nos haga fácil estar de acuerdo o desacuerdo, que se nos haga fácil decir las cosas con tranquilidad, que se nos haga fácil organizarnos o no. Entonces, eso es un poco lo que creo y ahora ya podemos entrar de repente a cada habilidad y un par de conductas, pero en general creo que eso nos ayuda a dar un marco, un marco de una visión a dónde ir. Así es, Nelson. Para complementar un poco lo que dices, hay dos temas importantes, ¿no? Uno que es lo que tú has mencionado, el hacerte responsable también de tus emociones y de la respuesta que tienes. Y el otro que viene en la misma línea que tú mencionas, las emociones, ¿no? Porque quizás uno cuando quiere comunicar algo, de repente la otra persona como tú bien lo decías, no te escucha, pero eso a ti te frustra y esa frustración luego la puedes transmitir en un mal patrón o un patrón inadecuado relacionado con tus emociones, ¿no? Entonces, de repente esa otra persona te vuelve a decir algo que no te gusta e inmediatamente reaccionas. ¿Por qué? Porque dejaste acumulado algo que no salió y daría a tu patrón de conducta lo mencionas. En esa línea, Nelson, aquí tengo una pregunta que nos hace Rómulo y nos dice, ¿cómo podemos salir de una manera eficaz al mundo laboral y competitivo? Siempre se pide experiencia mínima de tres años y muchas veces no podemos cumplir con esos requisitos. No sé si esa pregunta la podemos quizás responder al final en base a todo lo que vayamos conversando, sino que lo mencionaba para que no se nos pase la pregunta y para que Rómulo vea que estamos aquí atentos a todas las opiniones. Y Nelson, no sé si antes de ir al punto de las competencias o las habilidades blandas en específico, no sé si nos podías, podíamos hablar algo sobre las emociones, ¿no? Porque al igual que lo que has mencionado, esos patrones, escuché por ahí alguna vez y siempre lo repito, que los seres humanos somos lo que hemos aprendido de cero a, no sé si a nueve años o a siete años y que a lo largo de nuestra vida repetimos esas conductas, simplemente cambiando los escenarios y cambiando los protagonistas, obviamente, porque quizás nuestra mamá ya no va a estar ahí, pero va a estar nuestro compañero de trabajo, nuestra tía, nuestra esposa y uno va repitiendo estas conductas y esto también lo traslada a la vida profesional, lo lleva y mucho está ligado también a la parte emocional, ¿verdad? Cómo reaccionas, cómo has aprendido a solucionar esos problemas en casa, cómo los has llevado y por eso yo decía, Porque a veces existe como ese quiebre, ¿no? Queremos ver al profesional desde el punto de vista de la universidad para afuera, pero no miramos que en ese profesional hay un niño, un ser humano que ha crecido y que sigue todavía respondiendo a patrones que ha mantenido durante su infancia, ¿no? O sea, a su historia personal y esto se ve también en el mundo de la negociación que es un curso que enseño que obviamente los estilos de negociación están ligados a tu estilo personal y eso viene con tu mochila de tu formación, ¿verdad? Sí, totalmente y eso es bien interesante porque creo que no se habla mucho de las emociones y cuando se habla pues también hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero en mi opinión creo que una, hablemos de mitos, hablemos de lo que se dice y de lo que podríamos tomar en cuenta y lo que se dice respecto a las emociones o lo que se cree en todo caso muchas veces es que hay emociones negativas y hay emociones positivas, digamos, ¿no? Es como, ah, mira, el estrés es malo, la frustración es mala, el enojo es malo, la ansiedad es mala y la alegría es buena y el entusiasmo es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando creemos que la emoción es mala? Es como que la queremos reprimir, la queremos eliminar, queremos que se vaya. Lo que muchos no sabemos es que cuando nosotros estamos tratando de reprimir una emoción, esa emoción automáticamente salta hacia arriba. Entonces, si yo me imagino que este es un termómetro y este es el 1 y este es el 10 y yo siento 2 de enojo pero estoy tratando de llevar al 1 voy a saltar al 10 automáticamente, ¿no? Y una persona podría decir ¿cómo yo sé si estoy tratando de reprimir o no? Pues hay frases que decimos cuando estamos tratando de reprimir. ¿Qué frases decimos? No puedo creer que todavía esto me afecte de la misma manera o no sé por qué me pongo así o de repente decimos ya me estoy sintiendo de esta manera porque eso no es otra cosa que cuestionar cómo te sientes, que juzgarlo, que negarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando juzgamos una emoción y sentimos que no deberíamos sentirnos de esa manera automáticamente se intensifica. Pero una algo que es importante que hagamos respecto a las emociones es aceptar que no hay emociones negativas, pero hay emociones que se sienten feo, por así decirlo. Entonces yo, pues se siente mal la ansiedad, se siente fea la ansiedad, se siente feo el estrés, se siente feo el enojo, pero no es malo. Lo que sí puede pasar es que la intensidad del enojo es tan alta que te lleva a reaccionar impulsivamente. Y esa intensidad emocional se puede regular. La intensidad de las emociones, ¿no? Entonces hay un gráfico bien interesante que de repente ahora presentamos, pero es del termómetro emocional, Entonces del 1 al 5 yo siento esta emoción de 1, 2, 3, 4. Puedo estar en equilibrio, tomo decisiones inteligentes todavía, pero del 6 al 10 pues ya empiezo a perder la parte racional y empiezo a reaccionar impulsivamente, ¿no? Entonces parte por primero aceptar que está bien sentirnos como nos sentimos. Que hoy sabes que estoy enojado, estoy enojado, estoy triste, estoy ansioso, estoy frustrado, es normal, lo asimilo, lo acepto, ¿no? Ahora, ¿cuál es acá? ¿Cuál hay una? Algo bien interesante que yo he visto es que hay emociones que son socialmente aceptadas, por así decirlo. El estrés y el enojo son como la, en mi opinión, la más aceptada. Es como si alguien te dijera, hoy estoy enojado, bueno, entiendo, acepto que estás enojado, así es la vida, a veces te enoja, hoy estoy estresado, sí, porque hay mucha chamba, estoy estresado. Pero lo que no escuchamos con misma ligereza es me siento ansioso, no lo escuchamos con la misma ligereza, tampoco escuchamos con la misma ligereza, ligereza, sabes que estoy preocupado. Tampoco escuchamos me siento triste con la misma ligereza, no escuchamos me siento solo con la misma ligereza, o sea, es mucho, muy menos probable que alguien diga estas emociones, por más que todas las sentimos y todos lo sentimos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos decir, sabes que estoy estresado y estoy estresado y mi intensidad sube mucho, pero cuando tú empiezas a pensar, y ahí viene lo que decías, Oscar, del autoconocimiento y empiezas a pensar cómo me siento realmente, muchas veces vamos a descubrir que no solo es estrés el que siento. Yo me acuerdo un caso de esta persona que estaba viendo un proyecto muy importante, estaba estresado, estresado, llegaba a su casa, no quería comunicarse mucho con sus hijos, no se acercaba, porque estoy estresado, estoy full, etcétera, cuando hice este análisis de pensar cómo realmente me siento, ¿saben qué descubrió? Descubrió que en el fondo lo que sentía era miedo. Tenía miedo, tenía miedo de que no salga bien y tenía miedo de que lo critiquen porque no haya salido bien. Pero cuando tú aceptas lo que estás sintiendo es como cae de tus hombros una presión gigante porque él entonces dijo ¡Wow! No me había dado cuenta. Tengo miedo, es cierto. Me cuesta decirlo, aceptarlo, pero sí, tengo miedo. Y si tú llegas a tu casa sintiendo miedo, pues todavía tienes hambre, si tu hijo se acerca, lo abrazas y lo besas con miedo, pero estás ahí, no alejas a tu pareja porque estás full y estresado. Es como cuando aceptamos lo que realmente sentimos, no es fácil, pero se sobrelleva. Pero cuando le ponemos a eso una capa de una emoción media oculta, ahí es cuando nos tensamos más. Entonces yo creo que parte por empezar a reconocer que está bien sentirnos como nos sentimos y que el problema no es la emoción, es la intensidad. Por ejemplo, estoy en un estrés nivel 9, me abrumo, pero soy en un estrés nivel 4, soy más productivo. Siento enojo en un nivel 8, grito, pero un enojo nivel 2, pongo límites y pido las cosas que debo pedir. Es esa regulación de emoción, de intensidad, la que creo que debemos aprender a fortalecer más que tratar de eliminar emociones y por supuesto más que tratar de creer que pues estando en ese nivel la gente nos va a hacer más caso, que es una creencia muy arraigada, muy arraigada. Es que si no le hablas así, no te escuchan. No, es que si no le hablas así, no te hacen caso o si no le hablas así, no te respetan. Entonces, si yo tengo esa creencia de que tengo que ser así para que sea respetado, hay muchas personas que me dicen, Nelson, yo en la oficina no me preguntan cosas, se van más lejos, dan la vuelta y van a hacer la otra para preguntarle, no sé, creen que tengo, soy molesto, me ven con cara de molesto, pero no, yo no estoy, claro, lo que pasa es que en el fondo él tenía una creencia de si me proyecto serio, me van a tomar en serio. Entonces, inconscientemente, su rostro siempre lucía así, por más que él por dentro era como, oye, pregúntame, soy accesible, su rostro proyectaba otras cosas, pero era porque tenía una creencia de, ah, si hago esto, tal. Entonces, creo que cambiar el concepto que tenemos de las emociones y aceptarlas es un primer paso y luego lo que viene ya es regularla, ¿no? Pero este es como que el primer paso para manejarse mejor. Muy bien, Nelson, creo que caería la frase, ya que has hablado de las emociones, lo que se resiste persiste, ¿no? Suena con rima, pero es muy efectivo en el mundo de las emociones, ¿no? Porque uno quiere negar a veces lo que siente es peor, por lo que mencionabas. Un ejercicio bien simple para eso, si me permites, es a todos les invito y a todas que hagan esto, pongan las manos así, ¿no? Pueden poner a todos los presentes las manos así, yo sé que no les vemos, pero ustedes pongan así para ustedes mismos y les voy a pedir que de la mano de la derecha ejerzan presión para el lado izquierdo, el lado derecho ejerzan presión con total fuerza al lado izquierdo, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes hicieron esto, ¿no? Muchos de nosotros, pero si la presión era de la derecha a la izquierda, esto debió haber lucido así, ¿no? En teoría. ¿Pero qué pasó? Ah, vino la versión y lo que tú dices, Oscar, nos resistimos, ¿no? Y no, 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 o sea, y eso que somos contra nosotros mismos, ahora, caminense con otras personas, entonces, realmente, esto, esto es difícil porque es un poco abstracto, ya, pero ¿cómo acepto lo que siento? No entiendo. Una forma más concreta de aterrizar esto es ¿qué tan seguido compartes cómo te sientes? Realmente. No digo de los amigos o las amigas con las que solamente vas para proyectar de que todo está bien. Yo el otro día reflexionaba sobre creo que un amigo o una amiga es aquella persona con la que tú puedes compartir lo que no va bien sin sentirte juzgado o juzgada. Entonces, si tú compartes cómo te sientes, ya está implícito que estás aceptando cómo te sientes. Es una buena práctica para gestionar nuestras emociones es tener una persona, un lugar, un grupo, lo que fuera, donde podamos llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy frustrado, me siento así o me siento ansiedad por lo que está viniendo o tengo miedo que el proyecto no funcione o ¿sabes qué? Estoy empezando a cuestionar mis capacidades y estoy sintiendo menos confianza que antes. Y eso nos pasa a todos. O sea, que no lo aceptemos y no lo conversemos es distinto. A mí me costó mucho recuerdo la primera vez que le dije, amor, ¿sabes qué? A mi esposa siento que no puedo más. Se me hizo bien difícil. ¿Por qué? Porque está la idea de que tengo que proyectar una imagen, de que funciona, de que tienes todo. No digo que vayas a tu equipo y le digas no puedo más. Pero, y ni a tu jefe, de repente tienes la confianza con tu jefe, sí, pero tenemos que tener un lugar, le llamo esto la zona segura. Una zona, un lugar, un espacio, una persona, un grupo, incluso un profesional de la salud que nos escuche, a quien podamos llegar y expresar lo que realmente sentimos. Porque Gabo Mate es un doctor, un psicólogo, es muy bueno, habla mucho del trauma y él dice en verdad la depresión viene por la represión de emociones. El trauma no es lo que te pasa, es el hecho de que tú no puedas compartir lo que te pasó, que no puedas aceptar lo que te pasó, que no puedas procesarlo. Entonces, a veces esto se, a veces cuando uno usa el hablar a trauma dice, uy, pero son los grandes problemas de la vida. Mira, nosotros, un episodio fuerte emocionalmente puede ser cualquier cosa, que dimos la opinión de una reunión y nos miraron con una cara que nosotros dijimos, ah, ya no voy a opinar porque parece que me van a criticar. Y eso se quedó con nosotros. Puede ser que una persona hizo un comentario que tú se hiciste aludido o aludida y ya se te quedó. Les cuento una historia, es súper rápido. Una persona estaba, estaban pensando sacar a este ingeniero que trabajaba en una mina, estaban pensando sacar a este profesional. ¿Por qué? Porque no lograba como líder acercarse a su equipo. Entonces, como parte de este último intento, fue que lleve un proceso de desarrollo de habilidades y dentro de ese proceso de desarrollo de habilidades descubrió algo bien interesante. Él paraba serio y esto es una conducta observable, no quiero decir que todos estemos aquí sonriendo por ahí, es solo un ejemplo de una conducta observable. En su caso en particular era que iba a los almuerzos de todo el equipo, de todo el equipo, pero él comía mirando a su plato, por ahí cuando alguien decía algo, volteaba, pero comía nada más ahí y ni bien terminaba, se paraba y se iba y no conectaba con su equipo, ¿no? Y cuando iba caminando por ahí siempre estaba serio y la gente no se le acercaba y no conectaba. ¿Qué descubrió esta persona? Que había una creencia que él había desarrollado de pequeño, ¿saben qué pasó? Él decía, yo me crié en una zona muy peligrosa, muy peligrosa cuando era pequeño y en esta zona cuando yo era pequeño yo tenía que llegar a mi casa, yo tenía que ponerme serio y lo más serio posible porque en mi casa ahí no más cerca no solo era peligroso sino que había personas que estaban fumando, estaban haciendo diferentes cosas. Entonces yo iba a mi casa pero con la cara más seria que podía poner porque era un sentido de protección y que no se me acerquen, que no me pidan, que no me pregunten y me metía y conforme fui creciendo desarrollé la idea de que ah, si tú estás serio te respetan, no te van a hacer daño, no te van a cuestionar, ni siquiera realmente te van a preguntar cosas y ahora cuando me piden pues que sonrilla, que converse, que comete, me cuesta un montón porque es un patrón de conducta que se formó. Ahora, su desarrollabilidad ¿cuál sería? Pues lograr cambiar esas conductas, por ejemplo, quedarse 10 minutos, no tiene que quedarse una hora, pero quedarse 5 minutos más haciendo 2, 3 preguntas a su equipo en la mesa y luego irse. Y cada tanto no tiene que sonreír pero nada más hola, buenas tardes y avanzar. Pero mira cómo vamos conectando los puntos, ¿no? Es conductas observables que contribuyen pero reconocer que esto viene de un poco la forma en que hemos pensado y hemos desarrollado una idea, un pensamiento, un paradigma, una creencia y ir cuestionándolo nos va abriendo posibilidades a desarrollarlo. Correcto, Nelson. Mira, justo lo que mencionas tiene mucho que ver porque cuando uno construye o desarrolla un proyecto sobre todo a un nivel como quizás muchos de los que están aquí presentes arrancamos siempre con un tema muy operativo, somos asistentes del residente o tenemos a cargo de una residencia de obra, dada el contexto del trabajo en obra pues siempre tenemos a los famosos operarios, el maestro de obra, ¿no? Y que por el perfil que tienen los ingenieros y arquitectos a veces suelen confundir que el respeto se lo tienen que ganar con la seriedad y con los gritos, ¿no? O sea, es como existe un pequeño paradigma que siempre está ahí lo cual puede tener algo de razón dependiendo del contexto pero no necesariamente es cierto ya luego siempre lo converso con mis alumnos en clase bueno, habrá que medir el ratio pues cuánto cuánto te puedes ahorrar si mejoras el clima laboral ahí porque eso es un poco complicado, ¿no? Medirlo en términos de ladrillos y concreto pero hay todo un tema y un mundo que creo que quienes están aquí lo pueden comenzar a probar. Aquí hay una pregunta Nelson que por el tema creo que lo podríamos responder ahora nos pregunta Jefferson si puede tener el mismo impacto si uno se descarga emocionalmente de manera virtual ¿no? O sea, respecto a lo que mencionabas ¿no? Yo diría que sí porque hoy en día se ha probado que sesiones terapias y etcétera funcionan muy bien por Zoom es más pues lo importante es que tengamos ese espacio puede ser una llamada puede ser incluso pues el chat pero tenemos que tener un espacio más saben que porque muchos de nosotros y en este caso muchos de ustedes muchas de ustedes son quienes están digamos a quienes van para resolver los problemas ¿no? Entonces ustedes constantemente yo entrevisté me acuerdo a una persona que tiene mucha experiencia en gestión y él decía el día que tú dejas de ser quien hace las preguntas es el día que dejas de aprender y creo que conforme vamos creciendo en nuestra vida profesional somos las personas somos quienes más damos las respuestas 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 y ustedes van a ustedes para respuestas respuestas y ustedes responden responden y puede llegar un momento donde creemos pues que solamente podemos responder y no somos los que podemos preguntar entonces en el mismo sentido en el equipo puede ser que vienen para nosotros para consejos recomendaciones lo que hay que hacer pero ¿dónde está el espacio y el momento? y para quienes son padres madres parejas más ¿no? porque vienen a ti para pedir para solucionar para decirte para hablarte pero ¿cuál es el momento y el espacio donde tú puedes ser quien hace las preguntas? quien es escuchado quien es escuchada y un espacio donde no tienes que cuidarte no un espacio donde tienes que pensar cuatro veces lo que vas a decir antes un espacio donde puedes tener un menor filtro y puedes expresarte y creo que por la forma en la que ha venido hemos venido desarrollándonos como sociedad muchas personas de provincia migraron muchas personas en el trabajo pues están abocadas estudiando bien para las amistades por muchos factores creo que se nos ha y se nos hemos ido dejando de lado este espacio donde nosotros también podemos tener un espacio de contención ¿no? y a nuestros padres muchas veces ya no vamos y les pedimos consejos somos nosotros los que les ayudamos y hay un estudio de eso del impacto que tiene esto en los padres también el que toda la vida hayan sido quienes dieron y ahora ya no el hijo no les pregunta nada no les pide consejo no les pide ayuda entonces no lo hagan por ellos sino háganlo porque necesitamos un espacio donde podamos ser nosotros quienes pedimos el consejo quienes hemos escuchado y eso sabes Óscar y todos a qué se resume a cuidarte y parte del cuidado es tener un espacio seguro así como el salir a correr al hacer gimnasio al comer sano al leer un libro este espacio seguro más como digo conforme vas creciendo tu carrera ya no es opcional es realmente un requisito que hay que tener muy bien Nelson vamos entrando entonces en materia y a propósito de nuestro trabajo siempre en los proyectos donde se suele confundir a veces la productividad yo te hablaba al principio y seguro que todos los que están aquí presentes me dan la razón que los proyectos tienen etapas en los que los problemas surgen constantemente entonces uno como encargado del proyecto empieza a volverse un bombero está aquí está allá está acá está allá y queda esa sensación al final de que has estado súper ocupado sientes que te ha ganado el sueldo pero dentro de ti dices pero que ha avanzado o sea sientes que realmente no han habido avances profundos lo que se estaba haciendo es simplemente apagar incendios apagar incendios y ese es el gran error a veces que cometemos en el sentido de confundir la productividad o sea sentirnos ocupados y generar estrés también va de la mano a la productividad pero hay otro factor ahí importante que a veces está un poquito camuflado que es la desorganización que tenemos porque esa desorganización ese no tener un poco de disciplina ordenarnos genera otros retrasos entonces va generando retrasos y en cierto momento se te acumulan te piden una cosa y empiezas a reaccionar mal pero si haces el análisis profundo y eres sincero contigo mismo muchos de los errores a veces vienen originados por esa desorganización que uno tiene entonces la organización Nelson arranca por entender también cómo estás operando qué es lo que estás haciendo cómo vas manejando tus tiempos y ahí viene también un patrón de hábitos que tenemos y del cual de repente podrías conversarnos un poco sobre esta habilidad que es tan importante aunque a veces no somos conscientes de cómo la llevamos y por supuesto y yo tengo ahí unos puntos así como dijiste una píldora yo creo que pueden ayudar antes de entrar en las píldoras no sé si le respondemos a Lourdes que se relaciona con el punto anterior y que quiere complementar entonces Lourdes nos dice cómo podemos desprender de esos malos hábitos que no nos permiten tener una mejor comunicación con los demás yo lo que diría es primero observa trata de ser consciente de los hábitos que tienes yo por ejemplo les cuento en mi espacio de trabajo cada día o cada dos días veo y hay un papelito pedacitos de papel cortados rotos chiquititos y yo no recuerdo haberlo haberlo roto no recuerdo pero supongo que en un momento que estoy trabajando pensando agarro un papel y sin darme cuenta empiezo a hacer esto y luego ahí aparece roto es un pequeño ejemplo pero yo no estoy consciente de eso pero es obvio que lo he hecho porque ahí está es como es innegable no hay nadie más yo lo he hecho pero qué pasa que a veces nos cuesta aceptar que hemos cometido un error que hemos hecho algo que no y ahí viene lo que conversábamos al inicio que era tomar responsabilidad no hay nada más importante creo yo si me dice la base de las habilidades del centro que necesito para desarrollar todo tomar responsabilidad y aquí voy a ir a lo al lado personal hay dos cosas bien simples hay un libro muy bueno que habla parte de este libro no se trata de eso por eso no voy a mencionar el nombre pero una parte de este libro habla de responsabilidad y es una historia bien interesante la historia dice así que este profesional en este caso la historia lo plantea como un hombre puede ser al revés también y el hombre se supone que logra su meta su meta era ganar un millón de dólares y llega el día donde lo logra y logra esta meta de millones de dólares y súper contento y alegre llega a la casa con su casa y lo primero que hace es contarle a su esposa y le dice no sabes amor pues no he logrado el millón de dólares tanto lo he anhelado lo he querido y ya tengo un millón de dólares en la cuenta y su esposa le dice felicitaciones que bueno y una pregunta ¿dónde está el arroz que te pedí que me trajeras? y en esta historia el chico es como oye pero te estoy contando que he generado un millón ya genial pero ¿dónde está? ¿dijiste que lo ibas a traer? no lo has traído ¿qué significa ser responsable? es que en ese momento tú digas tienes razón lo siento tienes razón no lo traje y dije que lo iba a traer y ahorita voy y lo traigo o de repente mira mañana lo traigo o lo que fuera pero te hace responsable lo siento etcétera ¿qué pasa con muchos de nosotros? es que nos ponemos a la defensiva cuando nos dan una retroalimentación nos ponemos a la defensiva hay tres formas de ponernos a la defensiva la primera es lo que cuenta esta historia que es enfocarte en lo bueno que hiciste y dejar el error que cometiste y eso es algo que a mí me pasa mucho seguramente a ustedes les pasa se esfuerzan trabajan duro despiertan temprano etcétera hacen muchas cosas bien y luego de repente una persona del equipo su jefe un líder le dice oye te faltó esto y ustedes dicen ¿por qué se enfoca en lo negativo? ¿por qué me dice esta cosita que hice mal? pero no se da cuenta que hay 98 cosas que esté hecho bien y empezamos a ponernos a la defensiva ¿qué es ponerse a la defensiva? una de las cosas de ponerse a la defensiva es pensar en todo lo bueno que hiciste tratando de minimizar lo que me hiciste quieres ser responsable que es un desafío y para mí es responsable ser adulto y la verdad es que parece es más difícil de lo que parece ser adulto significa pasar saliva y decir tienes razón cometí ese error lo voy a rectificar y puedes aumentar y me gustaría que así digamos como esto me lo estás planteando que tienes la razón y lo voy a reparar si te pediría pues que de pronto reconozcas estos otros logros ah no, sí felicitaciones por eso pero te hiciste la responsabilidad ¿cuál es otra forma de ponerse a la defensiva? es que alguien viene y te dice oye, sabes que Joel no hiciste esto pero tú tampoco pero tú tampoco ¿por qué me estás diciendo que hagas si ni siquiera tú lo hiciste? segunda manera de ponerse a la defensiva ¿cuál es la respuesta? es tienes razón no lo hice lo voy a hacer oye, pero él tampoco lo ha hecho bueno entonces en su momento ve y dílelo también también pero no aproveches el momento que él viene a decírtelo para tú sacarle algo que no le habías dicho antes este es el momento donde te están dando feedback a ti a ti entonces tú dices tienes razón esta no la dices esa es digamos la segunda forma de ponerse a la defensiva que hay que observar y cuidar la tercera es ¿yo? ¿yo? ¿cuándo? ¿no? no, no, no estas tres formas es bien interesante porque si ustedes empiezan a observar las áreas de su vida donde se ponen a la defensiva solo el solo hecho de hacerse responsable que para mí es una de las cosas más difíciles porque involucra superar el ego hace muchas cosas involucra para decir tienes razón en eso en eso tienes razón y lo lamento en estas otras cosas no estoy de acuerdo pero en esto que me dices ya tienes razón si yo me hago responsable y noto que mi hábito de repente es caer en la defensiva ¿cómo puedo desprenderme de esos malos hábitos que nos dice Lourdes? primero reconocer lo que estoy haciendo mal y aceptar de que sí pues sí la verdad es que me dices eso y yo mientras me hablas estoy haciendo esto sí pues la verdad es que te lo dije de una forma que no era tiene razón etcétera entonces yo creo que esa es la base y si lo notamos y empezamos a reconocerlo y aceptarlo y a partir de ahí trabajándolo vamos a ir construyendo perfecto muy bien Nelson creo que se respondió la pregunta de Lourdes las preguntas de Rómula las estamos guardando para el final Rómula así que tranquilo no te preocupes vamos a responder entonces Nelson quedamos en hablar sobre el tema de la organización sobre el tema del manejo de nuestro tiempo de nuestro tiempo y de cómo podemos distinguir entre ser productivos y estar atareados que por último termina también generando estrés y dando mucho mucho quizás en el caso nuestro en los proyectos sin querer retrasamos y se puede retrasar el proyecto de qué manera podemos ordenarnos y mejorar nuestra capacidad de eficiencia organizativa perfecto gracias aquí me parece interesante la forma en que lo planteas porque yo quisiera brindar aquí dos distinciones el ser productivo y el sentirse productivo y para mí son dos cosas completamente distintas qué significa ser productivo es ejecutar tareas que te acercan a tu objetivo de forma eficiente ya ese es ser productivo realizas tareas de manera eficiente para acercarte a tu objetivo sentirte productivo qué significa significa de que tú estás reconociendo tu progreso que estás reconociendo tu avance y son dos figuras completamente distintas ¿por qué? porque muchos de nosotros sin darnos cuenta lo que estamos persiguiendo en nuestro día a día es la sensación de productividad quiero sentir que estoy avanzando ¿cuál es el problema? que cuando perseguimos la sensación de productividad podemos caer en hacer tareas que nos dan una satisfacción inmediata pero a largo plazo o a mediano plazo no nos acercan al objetivo y voy a poner un ejemplo bien simple el hecho de que yo me siente dos horas o una hora al menos a planificar mi semana sería ser productivo ¿por qué? porque si tú planificas tu semana así como planifican los proyectos si tú ordenas tu semana vas a ser más productivo entonces estás siendo productivo pero aquí viene lo interesante la mayoría de nosotros sentarnos una hora a pensar a planificar nuestra semana se siente como si estuviéramos perdiendo el tiempo y creo que se fue la señal un ratito voy a repetir entonces creo que creo que la señal salió un segundo bueno mientras Nelson vuelve quisiera darles algunas ideas también sobre el tema de la productividad una de las cosas que deberemos Nelson está de vuelta había tomado ahí la pausa pero deseo nuevamente para que continúes dale dale gracias entonces que yo sentarme a poner mis pendientes a ordenar mi calendario no me da una sensación inmediata de productividad entonces no me hace sentir productivo entonces que hago la procrastino la postergo digo después me planifico después ordeno después me después me organizo después ahorita lo que tengo que hacer es responder este correo que si yo respondo este correo voy a sentirme productivo no mejor primero voy a pagar como tú decías te enseño voy a ir a esta reunión voy a avanzar voy a avanzar entonces qué pasa que si nosotros que por cierto la mayoría de profesionales que tienen este tienen esta alta necesidad de logro que yo creo que es la mayoría de los que estamos acá que qué pasa con nuestro perfil que son profesionales que siempre están buscando lograr más que constantemente están teniendo una sensación de culpa de no haber logrado suficiente de que está falta lo que tú decías terminamos el día cansado que sentimos que no hemos avanzado mucho entonces esta sensación de culpa ¿qué hace? que nos genera un vacío y no sentimos que estamos siendo productivos entonces ¿qué pasa? que salimos a nuestro día a día con un hambre no de productividad salimos con un hambre de sensaciones de productividad entonces vamos por nuestro día y nuestro lente principal no es cómo me acerco a mi objetivo mi lente principal es cómo hago para sentir que estoy avanzando y entonces nos perdemos en tareas súper urgentes en las cosas que están ahí en el día a día pero nos cuesta hacer cosas que van a ser más impactantes en mediano o largo plazo entonces ¿cuál es la solución? uno podría decir bueno la solución es ser más productivo o sea enfocarte en tareas que sí te acerquen ¿cómo logro eso? empezando todos los días alimentando ese hambre de sensación de productividad ¿por qué? porque si tú ya alimentaste esa sensación de productividad y tú ya te sientes productivo en tu día pues ahora ya no estás en busca de sensación de productividad tú ya vas en búsqueda de la productividad y todo aquello que no te aporte productividad lo vas a te vas a alejar ¿por qué? porque ya te sientes productivo entonces ¿cómo hago para sentirme productivo? aquí viene algo interesante que yo le llamo la trampa de la productividad ¿qué es la trampa de la productividad? es creer que si hicieras más te sentirías mejor la trampa de la productividad es creer que si tan solo terminaras una tarea más por fin te sentirías tranquilo por fin te sentirías productivo por fin te sentirías tan ¿por qué? porque la sensación de la productividad no viene por lo que vas a hacer mañana no viene por lo que vas a hacer el resto del día la sensación de productividad viene viene por reconocer lo que lograste ayer por reconocer lo que lograste hoy día cuando tú miras al pasado y dices oye bueno esto sí logré esto sí logré esa necesidad de sensación de productividad se alivia entonces la ansiedad baja y cuando la ansiedad baja tú empiezas a mirar el futuro con mayor claridad mayor confianza y entonces se toma decisiones que te ayudan a ser más productivo ahora ¿cómo puedes mirar al pasado y reconocer tus logros? yo les planteo una pregunta bien simple que pueden hacerse todos los días al terminar el día o al empezar el día si lo desean y la pregunta es bien sencilla ¿cuáles son tres victorias del día de hoy? ¿cuáles son mis tres victorias del día de hoy? al inicio sobre todo en los días difíciles vamos a escuchar una voz que viene de atrás y nos dice nada entonces le vuelves a hacer la pregunta ¿cuáles son tres victorias del día de hoy? ¿saben? a mí me encanta hacer esta pregunta y se la ahorita ¿cuáles son tres victorias del día de hoy? ¿cuáles son tres de sus victorias del día de hoy? para empezar piensen en una ¿cuál es una victoria que ustedes han logrado? un logro algo el día de hoy y a mí me encanta cuando hago esta pregunta a las 10 de la mañana porque el rostro de las personas es ¿victoria hoy? son así es ¿no? o sea seguro que exacto tres victorias de hoy a las 10 de la mañana bueno no las veo no las ves pero ahí están pero ¿sabes qué pasa? que el filtro que te estás poniendo para reconocerlas como victoria no es gigantesco porque crees que la victoria es solo una cosa gigante de que pasa una vez pero las victorias son todas las cosas pequeñas que hacemos en nuestro día a día entonces si ustedes yo les invito es más de repente en los comentarios nos pueden poner una victoria del día de hoy ¿cuál es una victoria de hoy? pequeña, mediana, chiquita, grande no importa cuando tú empiezas a reconocer Bruno dice estar aquí aprendiendo sobre habilidades blandas una victoria despertar con vida una victoria cuando empezamos a reconocer la victoria ¿saben qué pasa? que la ansiedad baja y la culpa se reduce y eso hace que si nos estábamos abrumando empiece a haber más claridad en nuestra toma de decisiones ¿cuál es la trampa? es terminar el día y decir no es que no avance nada ya no avance nada y eso genera ansiedad entonces yo primero empiezo reconociendo lo logro Melissa y no terminar de leer un artículo científico victorias y reconocer las victorias calma esta sensación esta necesidad de sensación de productividad y te hace ser mucho más productivo en las decisiones y tengo por ahí unas ideas más de unas píldoras bien rápidas para eso pero quería ir primero darte el pase a ver qué opinas cómo ves esta práctica mira yo creo que cerramos de repente con las píldoras aprovechando una pregunta que me han hecho aquí en el interno Melissa que me parece muy interesante y muy práctica no solamente por la aplicación en la que ella nos ha puesto sino que creo que nos pasa mucho de repente cuando nos encargamos de hacer algo y estamos ahí voy a leerla brevemente dice muy buenas tardes actualmente estoy desarrollando mi tesis y a veces de tanto leer y buscar información llega un vacío en el que te sientes que no sabes nada a consecuencia de ello llegas a sentirte frustrado estresado y ansioso y qué nos recomendarían para superar y salir de ello algunas técnicas de organización y que nos podrían recomendar al respecto muchas gracias ¿no? entonces me pareció interesante comentar este tema no sé si tú te das algunas pistas de repente los complemento yo también como gustes buenísimo yo creo que ahí lo que está pasando es que se está sintiendo abrumada por todo lo que falta por todo lo que tiene que ser por varias cosas ahí probablemente la recomendación más importante que yo daría es enfocarse en una sola tarea a la vez ¿y a qué me refiero con esto? que ella podría decir de repente me dice no, no pero yo estoy enfocado en una tarea que es la tesis sí, pero dentro de la tesis hay 80 acciones y les pongo un ejemplo bien simple una persona me decía algo bien similar que estaba tratando de hacer la tesis y se abrumaba yo le digo ¿y qué estás intentando hacer? bueno, es que tengo que aquí definir el enfoque de lo que voy a plantear y tengo que ver estadísticas y tengo que armar esta estadística y elegir la estadística y la estadística es en un documento pero el documento no lo he leído entonces tengo que leer el documento y ya, ok, ok espera, espera, espera ahí hay 40 cosas a ver enfoquémonos en solo una ¿cuál es una tarea específica un punto específico de esto que tú tienes que hacer? bueno definir la forma en la que voy a presentar este concepto ya, ok quedémonos ahí solamente ahí para hacer eso vayamos un paso atrás ¿qué tienes que hacer? ¿qué tiene que estar listo para que tú hagas esto? bueno tengo que tener la estadística que voy a presentar ok ¿dónde está esa estadística? bueno está en un documento en el que hay varias estadísticas y tengo que elegir una ok entonces vamos a ir un paso más atrás ese documento ¿dónde está? ah, es que no lo encuentro ok entonces ¿cuál sería el primer paso? encontrar el documento y cuando encuentres el documento ¿cuál sería el siguiente paso? identificar tres posibles estadísticas ya y cuando encuentres tres posibles estadísticas ¿cuál sería el siguiente paso? elegir una ya y cuando elijas uno ¿cuál sería el siguiente paso? definir cómo lo voy a presentar perfecto olvidémonos de todo y solo abramos el documento nada más ah, pero no sé dónde está ya ese es nuestro único objetivo ahorita en la vida encontrar ese documento ¿dónde crees que pueda estar? bueno creo que me lo mandaron por correo a ver abre el correo ya ya está abierto el correo ahora ¿quién te lo envió? tal persona a ver pon su nombre ya ya está ahí ya abre el documento ya lo tienes abierto ahora ¿qué tiene que hacer? encontrar la estadística ya ese es el único objetivo esto suena simple pero ¿saben qué pasa? que cuando nos abrumamos es porque estamos pensando en tres, cuatro cosas que debo tener listos y le estoy pensando al mismo tiempo y estoy diciendo tengo que ver ¿cómo voy a presentar? tengo que ver el documento y no encuentro el documento y ¿verdad? y además ¿cómo lo voy a presentar? ¿y cuánto se tenía que entregar? y todas esas ideas nos abruman entonces la estrategia y la técnica que yo le recomendaría es pensar en una sola tarea muy puntual y específica que tiene que tener lista e ir hacia atrás para llegar a la más más pequeña y de atrás ir avanzando hasta que llegue a eso yo creo que eso puede ayudar a reducir la sensación de que está abrumada y de desbloquear la conducta así es muy buen muy bien consejo Nelson y ahora pasando digamos a otra a otra habilidad que no por no por el nombre deja de ser interesante y muy potente pero que está muy ligada a la confianza cuando hablamos de liderazgo cuando hablamos de liderar personas cuando hablamos de liderar porque yo siempre digo algo Nelson y creo que todo lo está llevando así o sea para liderar a los demás primero tengo que liderarme a mí mismo o sea todo empieza siempre en uno pero cara a las responsabilidades que tenemos nosotros en los equipos de trabajo en nuestros proyectos siempre vamos a estar vistos desde la óptica de qué tan qué tanto qué tanto autoridad y qué tanta confianza genero en los demás porque si yo yo intento influir en las personas tengo que por lo menos tener algo de autoridad hacia ellos porque la autoridad entendida no me la da un puesto de una ubicación la autoridad me la dan las personas que trabajan conmigo yo no puedo decir qué tan qué tanta autoridad tengo si yo me la digo a sí mismo o sea yo puedo decir mi equipo yo tengo mucha autoridad ante mi equipo pero yo no soy el llamado a decir lo que tienen que decir son las personas que trabajan conmigo y está muy ligada también a la confianza que tienen la confianza en el sentido de de qué manera realmente yo les importo a ellos que las decisiones que tomo no están ligadas solo por mis intereses personales la vez pasada hacíamos un ejercicio en clase justamente sobre esto qué pasa si se te cae un operario por un accidente ellos mismos por una responsabilidad del operario y tú estás en pleno llenado de techo y de repente lo primero que se te viene a la cabeza es sáquenlo de ahí para que siga avanzando la obra pero no te percatas de que es un ser humano que hay que ir a atenderlo que hay que ir a mirarlo que hay que ir a tratarlo como debe ser pero es el impulso a veces que te gana los nervios el estrés pero en esas pequeñas actitudes es donde uno va demostrando la forma cómo quiere generar un buen clima de trabajo cómo quiere que la gente también sepa que tú les importas y eso genera compromiso eso genera un buen trabajo en equipo pero digamos he hecho esta introducción para hablar un poco de esta tan famosa y tan digamos trillada a veces a veces palabra de liderazgo ¿verdad? porque si se habla mucho de liderazgo hay tantos libros uno googlea y puede encontrar miles de temas de liderazgo sin embargo creo que muchas veces se extrapola pero creo que tú compartes igual que yo la misma percepción de lo que es el liderazgo a ver si por ahí nos comentas más por supuesto gracias sí definitivamente volviendo al partiendo nuevamente de las conductas observables yo creo que aquí hay cada uno puede empezar a ver qué conducta observable yo puedo empezar a modificar para impactar en mi nivel de liderazgo y si vamos a la base de esto yo diría haría una pregunta bien sencilla que es ¿cuánto tiempo de tu semana le dedicas a tu gente? entonces partiendo del tiempo que le dedicas y tu gente pues si no está liderando puede ser a tu equipo a tus colegas y cuando digo del tiempo que le dedicas no es el tiempo que le dedicas rendiendo cuentas ya pero esto ¿qué pasó? ya esto hiciste ya pero ya esto hay que hacer ya esto falta de casa no digo de esas coordinaciones operativas del día a día me refiero a ¿cuánto tiempo pasas pues conversando preguntando cómo está dándole feedback sobre lo que viste que tiene que hacer mejor dándole reconocimiento de las cosas que hizo bien pero mencionándole las cosas que puede hacer mejor preguntándole de pronto en qué parte necesita aprender o fortalecer haciéndole una especie de mentoring enseñándole algunas cosas porque si hablamos de liderazgo pero por ejemplo ellos las personas no le están dedicando tiempo que es como la única el único canal en el que puede existir entonces ahí ya viene el primer desafío ahora no digo que le tenemos que dedicar pues no sé dos horas a la semana tres horas a la semana si podemos si tenemos dentro de nuestra agenda nuestro espacio perfecto pero pueden ser esos pequeños momentos por ejemplo pasas por ahí yo no conozco la parte ya central de los proyectos pero te pasas para el costado de alguien y le das la indicación coordina lo que fuera y luego te acercas y qué tal la semana pasada ibas a viajar ibas a hacer eso cómo te fue es dos minutos ah sí bien fui por acá ah qué bueno me laero qué bien ya está no es es por ejemplo ese es un pequeño ejemplo y también lo mismo de tomarte el tiempo para poder mencionar lo que consideras que puede mejorar y ahí es donde a veces nos cuesta a muchas personas les cuesta reconocer lo que se está haciendo bien pero también a veces les cuesta decir las cosas que hay que mejorar y hay hay en las empresas este hay una no me acuerdo el nombre exacto pero yo creo que una vez al año se hace una un feedback no formal se revisa su competencia se revisa esto y se le dice ah mira en esto tienes que mejorar en mi opinión eso tiene que ser continuo tiene que ser semanal tiene que ser conforme veas algo que hay que mejorar lo planteas y esto se conecta mucho con la comunicación para poder manejarlo y ahí una forma de ver también nuestro liderazgo es que tanto la gente nuestra gente la gente pues viene a nosotros y nos cuenta cosas y nos hace preguntas porque para mí la una definición de escucha que me parece muy interesante es escuchar no solo es prestar atención a lo que la persona te dice escuchar es generar la confianza necesaria para que te lo digan ¿qué quiere decir esto? que una persona puede decir oye pero a mí no me no me preguntan no me lo piden ya después me entero de tal cosa es su problema porque no me lo dijo es su problema porque no me avisó es su problema porque no me lo planteó es su problema porque no me lo preguntó la pregunta interesante es ¿te has puesto a pensar por qué no te lo preguntó? ¿te has puesto a pensar por qué no te lo dijo? ¿te has puesto a pensar por qué te tuviste que enterar por terceros? bueno pues no así será él así será ella sí pero si tomas un poco de responsabilidad no toda pero tomas un poco dices oye tal vez algo estoy haciendo algo estoy diciendo algo no estoy diciendo algo estoy diciendo que le hace pensar a la otra persona que no cuenta conmigo que no puede confiar en mí que no me lo puede decir entonces si lo tenemos eso como un termómetro también es interesante porque nos damos cuenta entonces que la escucha va más allá de bueno ya dime la escucha va de generar un ambiente en el cual las personas se puedan acercar y decírtelo el hecho de que la persona ya te lo cuente digamos mueva los labios te lo cuente es el resultado de muchas cosas de muchas cosas la última vez que te lo dijo ¿cómo reaccionaste? ¿mostraste interés en el tema en algún momento? ¿cómo es tu rostro cuando te plantea algo? ¿tu lenguaje no verbal? cuando te hablas sigues en la computadora en el laptop o lo apagas y volteas o lo que fuera entonces todas esas son señales que yo creo que al final decantan en el estilo propio del liderazgo y esto es lo bueno que el liderazgo yo en mi opinión creo que no es que hay un estilo ideal es que cada uno tiene un estilo diferente es un líder distinto y me lo dijo una vez un cliente general que entrevistaba me decía yo no creo que el líder tenga que ser un líder súper carismático que esté sonriendo y que equipos estén bailando y felices o sea necesitas un equipo que se entienda que se comunique que haya confianza que se digan las cosas que las cosas se tomen a bien y cada uno con su estilo y a partir de ahí lo maneja a veces el desafío que yo he visto es que las personas creen que tiene que ser o nada o todo o soy una persona súper súper seria o soy alguien súper carismático que va saltando por ahí en la oficina feliz pero no es así cada uno encuentra su centro cada uno es oye esta es mi personalidad yo lo hago así pero hay comportamientos cuánto tiempo le dedicas a hablar con las personas le das feedback cuando le das feedback escucha sus ideas y construye sobre sus ideas o las niegas o las invalidas y todas estas conductas son las que finalmente creería yo que contribuyen con lo que planteas de liderazgo claro Nelson totalmente de acuerdo y algo que tú has mencionado es indistintamente del estilo personal de cada uno a mí me parece que el hilo conductor es todo eso que le hemos estado dando vueltas que tanto le demuestro a la gente que le importa a mi manera a mi manera o sea yo puedo ser muy serio muy risueño de repente de repente un poco más callado no tan carismático pero en mis acciones con mis palabras y coherentemente con mis acciones demuestro lo que pienso siento y hago cara a demostrar que la gente me importa yo creo que yo creo que esa es la mejor forma de generar un liderazgo positivo en la organización y a la vez también hay que ponerle la dosis de exigencia porque el líder a veces nos pasamos al otro lado que tiene que ser el buen agente el que te comprende pero oye nos olvidamos de los resultados igual el resultado tiene que estar el objetivo viene por el lado obviamente de llevarnos de generar un ambiente de compromiso de unidad enfocado al cumplimiento de las metas de nuestro proyecto porque si no de abrazos no vamos a poder cumplir con el objetivo de determinar y que sea rentable nuestro proyecto y ahí viene justamente el enlace para hablar de la otra habilidad que es el trabajo en equipo y hablando también de lo que mencionabas todos tenemos nuestro estilo todos tenemos nuestra forma de ser una frase que siempre me gusta es decir el hombre es perfectamente imperfecto nadie puede digamos ser bueno en todo eso sería una mentira una falacia y tampoco tenemos por qué frustrarnos no frustrarnos porque de repente siento que la otra parte tiene un talento que yo no tengo pero te has puesto a pensar que de repente tú tienes un talento que ya esa otra persona quisiera también tenerla y ahí viene la calidad del trabajo en equipo de justamente poder como un buen maestro de orquesta alinear afinar y sacar y sacar el talento de todas esas personas que a la larga son los que van a conseguir los resultados para el cual tú buscas conseguirlos entonces en esa línea Nelson del trabajo en equipo ¿cuáles crees que sean los lineamientos claves para poder llevar adelante estos trabajos en equipo indistintamente de si es un proyecto de construcción o si estamos hablando de una fábrica ¿no? o de una empresa de servicios o de un grupo de vendedores siempre hay y los conductores comunes porque somos personas y las personas en esencia nos movemos por los mismos por diferentes motivos pero igual necesidades implícitas similares ¿verdad? todos buscamos tener un trabajo donde desarrollarnos necesitamos ser felices necesitamos ser parte de algo y lo demostramos de una u otra forma ¿no? distintamente del trabajo en el que desarrollamos totalmente totalmente de acuerdo y mira lo que dices me parece súper importante porque hablaste de lo de importa un profesor muy bueno me decía plantear alguna clase un profesional cuando entra en una organización la pregunta que está en su mente y esto se conecta con lo que tú decías al inicio de la estadística de 8 o 9 cada 10 profesionales renuncian al jefe no a la empresa y lo que un profesional y seguramente todos y todas las que están acá también pues se lo hacen y todos nos lo hacemos es cuando entra en una organización la pregunta que tiene en la mente es ¿a alguien le importa mi trabajo y mi futuro profesional? o sea ¿a alguien de aquí hello no, hola o sea hay alguien acá en búsqueda ¿no? se busca se busca a alguien que le importa mi carrera se busca todos nosotros cuando entramos en una organización de alguna u otra forma llegamos con esa pregunta ¿le importa a alguien aquí mi futuro profesional? no solamente que yo termine lo que tengo que terminar no termine lo que tengo que terminar le interesa entonces ¿qué pasa? que nosotros podemos aportar a que esa balanza se incline más hacia oye oye sí sí ¿no? sí 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 hay alguien ¿no? que se interesa un poco más de mi carrera profesional yo creo que eso se alinea muy bien con el liderazgo mencionabas también lo del estilo y yo creo que es súper importante porque mencionaste el tema de los resultados o sea los resultados es como eso es es como que tienen que estar ni hablar ¿no? yo conversaba tuve la oportunidad te cuento de hablar con el presidente para las Américas de que es esta organización que los contrata talentos gerentes muy muy grandes y tuve 15 minutos de oportunidad de hablar con él y le digo ¿qué buscas? porque ellos contratan digamos pues al gerente general de Coca-Cola ¿no? encuentran al gerente general de empresas súper grandes digo ¿qué buscas en un CEO a ese nivel? y me dice bueno mira hay estilos de liderazgo entonces definitivamente va a depender de la organización de sus metas si la empresa está en expansión pues probablemente si está en cierto perfil si está en diversificación si está en cierto perfil pero lo que buscamos es un CEO no voy a decir que logra resultados porque eso es obvio es lo mínimo indispensable pero ¿cuál es la forma en la que logra resultados? y ¿cómo el siguiente año por haber logrado los resultados del año pasado ahora se logra más rápido más fácil de forma más sostenible no queremos alguien que logre resultados a costa de la gente queremos alguien que logre los resultados impulsando a la gente eso creo que es bien interesante porque obviamente los resultados tienen que estar ahora la pregunta es ¿cómo vas a formar gente en el proceso de lograr los resultados? que es un desafío más grande todavía ¿no? y se relaciona con el trabajo en equipo desde las cosas más pequeñas ¿no? para mí mencionamos la parte de trabajo en equipo yo creo que hay buenas prácticas buenas conductas que podemos tener que nos pueden ayudar una es clarificando comunicaciones ¿cómo podemos clarificar comunicaciones que contribuyen con el trabajo en equipo? cuando demos una indicación o cuando nos den una indicación no solamente la escribamos o no solamente esperemos que la otra persona lo escriba lo note y ya está tratemos de averiguar de forma estratégica y con preguntas ¿qué tan bien se ha entendido esta indicación que tan bien se ha entendido esto que me han dicho les pongo un ejemplo alguien podría decir oye acuérdate que tienes que enviarme tal reporte ya entonces yo digo bueno tengo que enviar ese reporte ya sí te lo envío ya está y esa comunicación ahí quedó me dijo que le envíe el reporte le voy a enviar el reporte pero parece simple pero no pregunté cuándo era la fecha máxima para enviar no pregunté si estaba bien enviárselo en pdf para que lo pueda presentar o si tenía que enviarlo en ppt para que lo pueda editar no le pregunté si es que había una información crítica que era la más importante que tenía que ir no le pregunté si es que la última vez que le presenté el informe había algo que tenía que cambiar no le pregunté si es que esta tarea que yo tenía como prioritaria ahora la dejo para poder enfocarme en esto o si tengo que hacer las dos a la vez o si hay una prioridad no le pregunté de repente si es que ese informe quiere que lo complemente con otro detalle que de repente él no me ha pedido pero yo creo que tiene que ir hay tantas cosas que a veces no preguntamos y qué pasa que decimos ya ok te lo envío pero hago las cosas como yo las entiendo en ese momento y luego hay un choque porque la otra persona pues siente que no se entregó de la forma que se esperaba en el momento que se esperaba y no se tuvo en cuenta lo que tenía que tomarse en cuenta y el trabajo en equipo se empieza a como a afectar porque entonces ya no hay esa confianza porque entonces tengo que rehacer procesos y etc tan simple cosas tan simples como clarificar cuando te están diciendo algo yo creo que es algo que facilite el trabajo en equipo y acá hay un algo que a mí me gusta mucho un concepto que le llamo liderando a tu jefe yo creo que una de las habilidades más importantes que los profesionales pueden desarrollar es aprender a liderar a su jefe liderar a tu equipo es súper importante pero liderar a tu jefe es también importante ¿por qué? ¿a qué me refiero con liderar a tu jefe? que tu jefe no siempre va a tomar buenas decisiones algunos dirán nunca tomas buenas decisiones pero lo que quiero transmitir con esto es lo siguiente que tu jefe pues tu labor míralo así tu labor como profesional es salvar a tu jefe de sí mismo ¿y a qué me refiero con esto? que tu jefe de repente viene un día y te dice ¡oy! no, ¿sabes qué? hay que hacer esto pero tú en el pasado ya has visto que ha sucedido algo como esto y que no ha sido el mejor camino que se tomó entonces en lugar de decirle en lugar de pensar en tu mente decir pero otra vez me está diciendo esto pero si esto no funciona pero ¿por qué me lo pido el último pero ¿por qué esto? esto y quedártelo para ti encuentra la forma asertiva asertiva de poder guiarlo en una mejor toma de decisión entonces te dice hay que hacer este cambio y tú dices oye porque mira no sé si te ha pasado que has escuchado que alguien dice yo se lo iba a decir pero ya no se lo dije y al final salió siendo como yo pensaba y a veces creemos que eso es algo positivo a veces yo sabía que eso iba a salir más yo sabía que eso iba a costar más yo sabía que eso iba no, no, no lo positivo hubiera sido que hubiera logrado influir en la persona para que se tome una decisión distinta no, pero es que yo se lo dije y al final no me hizo caso ya entonces tienes que trabajar en influencia para que la próxima vez que lo digas si te haga caso no, es un problema porque no me hizo caso lo puedes ver así o puedes decir ¿cómo puedo yo hacer preguntas más asertivas para que la persona que tengo al frente logre cambiar o al menos considerar una perspectiva distinta entonces me dice que haga un cambio y en lugar de decirle ya ok voy a hacer ese cambio oye Oscar gracias por la recomendación me parece genial una pregunta al hacer este cambio ¿crees que no impactaría en esto? lo llegaste a pensar no sé si por ahí lo tenías en mente uy verdad no, espérate pero no lo había pensado o sea sí, te lo decía porque la vez pasada recuerdo ah sí, tienes razón o puede ser que diga no, sí lo había pensado lo que pasa es que estoy teniendo esta otra cosa en mente ah ya, de acuerdo tenemos que empezar a hacer más preguntas clarificadoras no solo clarificadoras para nosotros preguntas que clarifiquen a la otra persona en su propia indicación cierro con este ejemplo ¿sabes qué Nelson? reunámonos mañana el jueves a las 11 perdón el próximo jueves a las 11 y yo veo mi agenda y digo oye pero cuando es donde tenemos reunión con el cliente bueno supongo que se habrá cancelado supongo que esto ya no importa pongo a las 11 en lugar de decir ah ya perfecto voy a poner a las 11 ahora una pregunta la reunión que teníamos acá ¿se cancelaría? ¿cuál reunión? esta reunión que habíamos tenía uy verdad no, no, no hay que cambiarla ah genial entonces estás ayudando a que la persona con la que te comunicas tome mejores decisiones porque le estás haciendo saber estas implicancias de sus decisiones y yo creo que eso es clave para el trabajo en equipo obviamente de todos los lados pero tenemos más control sobre nosotros entonces podemos empezar nosotros mismos perfecto Nelson mira Nelson ahora sí ya estamos llegando a la parte final vamos a responder las preguntas de Rómulo ¿ya? antes de pasar a las conclusiones y voy a tomarme también la iniciativa de dar una respuesta tú la complementas porque creo que es importante desde diversas perspectivas poder mirarla Rómulo me dice aquí ¿cómo deberíamos reaccionar cuando mi equipo de trabajo no trabaja a mi ritmo y qué acciones deberíamos tomar? a ver voy a voy a darte mi opinión primero Rómulo en el sentido y no por eso significa que sea la única respuesta si no te doy tanto otro contexto a veces como jefes y mira esto es un poco en base a lo que Nelson nos ha venido hablando imagínate que si a veces en el ambiente personal solemos nosotros excusarnos victimizarnos y no asumir la responsabilidad de nuestros actos yo recomendaría un punto que es importante porque por ahí arrancamos ¿de qué manera yo también como jefe estoy contribuyendo a que esas personas no trabajen a su ritmo y de alguna manera no estén logrando los objetivos? ¿por qué te hago esta pregunta? porque muchos de los casos que yo he visto y también he vivido y me hago también responsable de haber cometido esa falta es que muchas veces también yo no era claro en las comunicaciones no les daba la información adecuada no tenían a veces el sistema el procedimiento correcto y a veces ni siquiera tenían claro que era lo que yo quería o sea asumíamos nos movíamos en base a yo pensaba yo pensaba ¿qué? yo pensaba ¿cuál? yo pensaba ¿qué? entonces si tú tienes un equipo imagínate si con una persona a veces ¿puede pasar eso? imagínate ¿qué no puede pasar con un equipo? entonces volvería un poco a manera de resumen y que Nelson también lo ha complementado en diversas instancias del conversatorio es ¿tienen claro lo que quieren conseguir? o sea se ha comunicado directamente y bien oye yo quiero esto quiero esto en tal tiempo quiero esto de esta manera y quiero esto de otra manera ese es uno ¿no? lo saben y la segunda sería ¿saben cómo hacerlo? porque otra cosa es que tú me digas haz esto y asumes que yo sé realizarlo y yo de repente también por no quedar mal me quedo callado porque tú sabes me pueden tildar de incompetente y sigo en la línea pero vamos por dos caminos diferentes y como te vuelvo a repetir la última ¿querrán hacerlo? y eso ya viene más por el lado de la motivación y ahí viene lo importante que tú también puedas digamos ver de qué manera está motivado tu equipo porque no se trata solamente de mirar desde yo soy el bueno y ellos son los que no hacen el trabajo no estoy diciendo que ese sea tu caso Rómulo sino que si estás preguntándolo y lo agradezco y qué bueno que lo hayas hecho para que todos aprendan de tu pregunta y es que siempre hay que tener una visión holística del problema porque muchas de las cosas es que a veces nos hacemos la autorreferencia ¿no? como yo pienso así creo que todos deben de pensar así pero a lo mejor yo también estoy teniendo algo de culpa no estoy diciendo que obviamente ese sea tu caso pero te lo pongo en en la línea por si te sirve para que lo reflexiones si es tu caso o no eso ya lo tú lo analizarás pero igual es bueno siempre tener eso y te lo digo por experiencia porque yo he metido la pata muchas veces por eso y a estas alturas de mi vida me doy cuenta de que algo que yo creía que solo lo hacía lo hacían la mayoría entonces con eso te digo que eso es muy común entre todos los seres humanos Nelson tecedo la palabra para también de repente dar algunas ideas a Rómulo y continuar ¿no? Sí, claro yo estoy de acuerdo con lo que dices Oscar totalmente creo que esa visión holística es clave y partir porque primero si lo vemos como que solamente digamos son ellos probablemente también tengamos menos influencia pero si estamos dentro de la ecuación pues podemos también influir distinto yo primero te diría que sé que es frustrante súper frustrante la verdad es que es como es más es indignante cuando tú sientes que el equipo no está avanzando al ritmo que tú quieres o a tu ritmo es muy muy indignante y esta indignación que hace que tu intensidad emocional sea alta y cuando la intensidad emocional es alta la visión es angosta entonces mientras más alta es la intensidad más angosta es la visión entonces como esta indignación es grande justificada es grande porque tú lo estás viendo así entonces sube la intensidad y las soluciones ya no ya no parecieran y empezamos a ver más cosas que no están funcionando y nos golpeamos un poco más y decimos es que no funciona y etcétera pero creo que lo importante una de las cosas que puede contribuir es tener una visión de mediano plazo y decir ok ahorita hoy en día no están avanzando a mi ritmo y mi meta es que dentro de seis semanas empiecen a avanzar más a mi ritmo o para empezar no se alejen tanto de mi ritmo miren lo que estoy haciendo acá son dos cosas bien simples pero importantes no estoy diciendo ya mañana todo tiene que avanzar a mi ritmo estoy diciendo ok no están avanzando en mi ritmo este es el problema todavía no tengo la raíz del problema no sé si tiene que ver con lo que justamente decía Oscar la comunicación no sé si tiene que ver con su falta de motivación no sé si tiene que ver con la falta de capacidad pero entiendo que hay raíz una raíz del problema que tengo que descubrir entonces mi meta es que dentro de mi rol dentro de mi objetivo va a ser que en seis semanas mi equipo si ahorita yo le doy un cuatro un tres de avanzar en mi ritmo al menos haya subido un cinco o un seis esa es mi meta perfecto cuando tú te das ese chance de mediano plazo además es corto plazo pero seis semanas y no inmediato esta intensidad baja y entonces puedes mirar las cosas de una forma distinta y decir ok ¿qué acciones voy a implementar? y como la pregunta por ahí fue ¿qué acciones puedo tomar? yo te diría uno lo que bien dijo Oscar es determinar ¿qué significa ir a tu ritmo? ¿cuáles son tres señales que te dicen a ti que están yendo a tu ritmo? ¿por qué hago esta pregunta? porque hay personas que dicen quiero que mi equipo sea productivo proactivo perdón yo le digo ¿y qué significa proactivo? dime conductas observables bueno que pues este que den ideas ya pero conducta observable dices que ser proactivo significa dar ideas pero ¿dónde? ¿qué tipo de ideas? ¿en qué momento? bueno no sé pues o sea que den ideas ya pero si tú no sabes qué es ser proactivo no esperes que ellos lo sean ¿qué acciones en concretas para ti te dan la sensación de que están siendo proactivos? a ver déjame pensar bueno ¿sabes qué quisiera realmente? que cuando hayan reuniones y yo pregunte algo no se queden callados tres, cuatro minutos que la respuesta sea más rápido ah perfecto entonces ahí tienes una conducta que tú quieres empezar a generar en tu equipo ya puedes empezar a trabajar en un plan ya puedes comunicarlo para empezar y etcétera entonces yo te diría ahí Romulo es como ¿cuáles son tres conductas específicas concretas que te dan a ti la sensación de que tu equipo está avanzando en tu ritmo y luego que lo tienes claro empezar a trabajar en generar esas conductas y ya hay un plan y sobre eso ir trabajando muy bien Nelson vamos llegando ya a la parte final si alguno quisiera hacer alguna pregunta adicional la vamos contestando y particularmente yo quisiera darle el paso a Nelson y agradecerle por su presencia en este conversatorio que ha sido tan dinámico que ya se está terminando y han pasado las dos horas pero rapidísimo como siempre cuando hay mucha mucha energía en ambos lados Nelson ¿qué conclusiones podríamos dejarle a los participantes de este evento y ya como concluyendo un poco en qué radica el tema de las habilidades blandas ¿no? Sí, sí gracias no, yo encantado la verdad me gusta mucho hablar de este tema y más pues ¿no? con profesionales que tienen este deseo de desarrollar este brazo digamos de su carrera profesional que tiene que ver con habilidades de este tipo yo creo que parte de entender lo que decíamos de todos tenemos un estilo distinto la idea no es cambiar la idea no es ser alguien más alguien me decía Nelson uy pero qué yo llevo el taller llevo el programa y cambio es que tú no tienes que cambiar es más todo lo contrario tienes que empezar a ser más tú porque todas estas reacciones impulsivas todas estas formas de ego toda esta defensiva todas todas estas habilidades todas estas perdón reacciones han sido aprendidas las has aprendido a lo largo de tu vida pero tú más bien ese aprendizaje te ha llevado a ser alguien pues que en el fondo no es tu esencia entonces no es que vas a cambiar vas a ser más tú de repente te nace natural por esta persona que les contaba te nace natural tú sonreír pero no sonreír porque crees que sonreír te va a generar este negativo entonces tú realmente no cambias sino que eres más tú y yo diría que al final el camino de desarrollo personal es lo que comentabas de cada vez conocernos más conocerlo ser conscientes ser conscientes aceptarlo y ser responsable y a partir de ahí construir y comunicar la pregunta que nos hacen es comunicar comunicar lo que pensamos pero comunicarlo de forma asertiva ya respondiendo un poco a la pregunta yo diría que tenemos que usar algunas recomendaciones para estar en desacuerdo con alguien pero de forma asertiva estar en desacuerdo es una habilidad súper importante ¿por qué? porque muchas veces vamos a toparnos con una opinión que queremos complementar pero no lo decimos porque tenemos miedo de que lo tomen a mal tenemos miedo de que nos critiquen si lo decimos tenemos miedo de que la persona se enoje tenemos miedo entonces en este caso que nos ponen en chat ¿qué actitud debemos tomar si el jefe es potente? pues expresar nuestro deseo de cambio expresar lo que nos incomoda expresar lo que queremos que sea distinto y eso tiene que ver con esto en desacuerdo entonces ¿cómo puedo estar en desacuerdo de forma asertiva? para mí tres recomendaciones bien sencillas número uno construye sobre lo que estás de acuerdo y no con lo que estás en desacuerdo yo pongo un ejemplo bien simple alguien me dice Nelson ¿crees que podemos reunirnos el domingo? la mayoría de personas que están en desacuerdo de eso dirían ¿domingo? ¿qué? no, no, no no puedo domingo entonces se está enfocando en lo que no está de acuerdo alguien me da una frase y esta es la frase siempre hay una parte con la que yo coincido y una parte con la que no coincido a veces la parte con la que yo coincido es bien chiquitita pero siempre hay un pedacito entonces alguien me dice Nelson hay que reunirse el domingo y yo digo ah, voy a empezar con lo que coincido entonces voy a decir oye, me parece genial que nos reunamos me parece genial que nos reunamos y sí creo que el día debemos cambiar ¿qué te parece el lunes? estoy estando en desacuerdo pero eso es asertivo otra recomendación usa el y en lugar del pero usa el y en lugar del pero voy a ponerle otro ejemplo alguien me dice Nelson ¿puedes terminar la reunión media hora antes? oye, estoy de acuerdo con ser rápidos y creo y también coincido con que hay que terminar pues lo antes posible y y creo que no podemos sacrificar calidad por tiempo por eso yo no estoy de acuerdo con que terminemos antes o por eso creo que debemos terminar a la hora que habíamos dicho entonces mira que estoy diciendo estoy estando en desacuerdo pero asertivamente recomendación número 3 plantea preguntas y no solo no solo des directivas no le digas hay que hacer esto hay que hacer lo otro podemos también decir las cosas de modo de pregunta voy a tomar estos dos ejemplos bien simples Nelson ¿podemos reunirnos el domingo? y la mayoría de personas se enfoca en lo que no está de acuerdo usa el pero y da directivas por ejemplo que pero domingo directamente pero domingo no, no, no no puedo el lunes escucha ya está bien está bien pero yo puedo ser más asertivo usar el con lo que coincido usar el plantear la pregunta por ejemplo uy me parece genial que nos reunamos gracias por la invitación y el domingo yo tengo una actividad familiar ¿qué opina si nos reunimos el lunes? simple oye hay que terminar media hora antes me parece bien que vayamos rápido y creo que no hay que sacrificar la calidad por los tiempos ¿qué opinas si en esta ocasión terminamos a la hora y ya luego nos reunimos media hora para poder refinar? súper asertivo o no súper asertivo pero es más asertivo que el no entonces si el jefe es prepotente plantea tu opinión usando estas herramientas para que sea tomado de mejor manera muy bien Nelson yo creo que esta esta última pepita de oro ha sido muy buena así vamos con esto con broche de oro cerrando este conversatorio agradecemos tu presencia Nelson en esta esta tarde que ha sido realmente muy beneficiosa para todos creo estoy seguro y a nombre de Teddy te agradecemos y agradecemos también a todos los participantes seguro que habrá otra oportunidad de seguir conversando Nelson muchísimas gracias muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado durante esta tarde que se ha pasado volando debe ser porque ha sido muy interesante gracias Nelson un gusto encantado encantado gracias a ti por la invitación más bien felicitaciones a cada uno y a cada uno de ustedes por estar aquí un obsequio que me gustaría dejarles es el primer capítulo del libro que escribí el círculo de crecimiento voy a enviar ahí en el chat perfecto lo leen y encantado si tienen alguna duda alguno que pueda apoyar me encuentran en LinkedIn Facebook Instagram en todo lugar y encantado de conversar y de seguir esta conversación que me parece genial que aquí en Teddy la hayan planteado y encantado gracias excelente muchas gracias gracias a todos nos vemos cuídense gracias gracias y gracias